Es una alegría estar aquí en una universidad que quiere a Monsanto afuera. Las universidades son lugares donde el conocimiento debe estar libre. En un tiempo muy corto, Monsanto ha reducido el conocimiento a una ciencia pretendida, que es en realidad relaciones públicas, y en un ataque a los científicos reales. En muy poco tiempo, Monsanto logró que el conocimiento científico verdadero se convierta en un ataque a los científicos por un lado y en un motivo de publicidad. Pobres, no sabían qué hacer porque salieron de guerra. Pobres, no sabían qué otra cosa hacer ya que provienen de la guerra. They only know how to create war and kill. Lo único que saben hacer es crear guerra y matar. We, as people, we as women, around the world, know how to care and we know how to love. When I say they came out of war, I don't mean it only metaphorically, I mean it in reality, that's what they did. Made Ioxane, Agent Orange, all the instruments of killing, including their artificial sugars. And then in the 80s, when they found that scientists had developed the ability to use techniques to move genes across species, they ran ahead and said this can be an amazing instrument to make money. Even before they had developed a GMO, they started to claim patents. In the 1980s, they started to work to create an international system. And this became the World Trade Organization Laws on Intellectual Property Rights. A Monsanto representative, in 1995, said in a Washington conference, we wrote a law, we got the United States to impose it on the world. We were the patient, diagnostician, and physician all in one. In 1995, a agent of Monsanto said in Washington that, as they had created the laws, they were the patient, the disease, and the doctor, all in one. But because of this claim of Monsanto to have created the seed and invented the seed, and the United States government went along with them and said that seed is a manufacturer. It's an invention of the biotech industry. Because it was so outrageous, countries said this has to be reviewed. In 1999 it should have been reviewed when Monsanto and the US government blocked it in the World Trade Organization. In 1999 it should have been reviewed, but it was blocked. In 1999 it should have been reviewed, but Monsanto blocked it. But countries like India and countries like Argentina made national laws that said life is not an invention, biological processes are not invented. and therefore it is not an invention. There is now an attempt by Monsanto to challenge this. We have lawyers who are working with it here, right here in Cordoba, and you can follow up with them because the case is going to Supreme Court. Now, a patent is granted for an invention. Seed is not an invention, therefore it shouldn't be granted. It is granted to exclude everyone else from making, using, selling, distributing what is invented, which means patents on seed end up preventing farmers from making, using, selling seeds. And just like Monsanto tried to enter your university totally illegally, and you threw them out, thank you, they entered India illegally with their GMO cottage. I had to sue them because they came by violating our laws, and for five years they could not sell the seeds. because we made laws that did not allow them to have patents, but we also made laws that said that farmers' rights to save exchange, distribute, sell seeds is absolute, no one can overthrow it. They should really not have been able to collect any royalties. But they started to collect royalties for one thing, 1,600 paquete de sede, 1,200 era colectivo de Monsanto, ilegalmente. El resultado de estas altas royalties, el precio de la sede aumentó a 80,000%. El resultado de que era una moneda para nuestros pequeños agricultores, que son de ciencias y ciencias de hectáreas, nuestra mayor agricultura es de 2 hectáreas. Los pequeños agricultores, que se acercaron, acabaron haciendo algo que nunca he visto en mi vida. Los agricultores indianos comenzaron a cometer suicidio, y el número entre los 95, cuando estas leyendas se cambiaron, o las políticas se cambiaron para permitir que los Monsanto se acercaran hasta ahora, es más de 300,000 suicidios. Y esto son estatísticas oficiales, estatísticas de gobierno. debido a esta situación del enorme endeudamiento de los productores, más de 300,000 campesinos indios se suicidaron en los últimos años. Y justo como en tu país, si haces un mapa de defectos de infección y cánceres, se concentraban en la Soya Bell, si haces un mapa de suicidios en India, en áreas rurales, se coinciden con la Cottenberg. y si comparamos el área en la que sucedieron la mayoría de estos suicidios, vamos a ver que coincide con el área en la cual el algodón transgénico de Monsanto se plantó al igual que en Argentina, si comparamos las áreas donde hay mayor cantidad de cáncer, coinciden con las áreas cosechadas con soja transgénica. Por un lado, continuamos a monitorear estos suicidios, pero por otro lado, nuevamente llevamos a Monsanto a la Corte, ahora en la antitrust de la Corte de la Corte de la Corte, para decir que no pueden colectar estas royalties que obligan a nuestros agricultores a colectar suicidios. Por un lado, seguimos monitoreando las áreas contaminadas por Monsanto y donde los productores se están suicidando, y por otro lado, estamos demandando a estas empresas para que dejen de cometer estos crímenes. Los precios se redujeron en 2006 y se han reducido nuevamente en 2008. Este año, el gobierno tomó una acción realmente drástica y dejó los precios y dejó las royalties con el cilindro. Dice que no puedes tener una royalties con más de esto. En el 2006, los precios bajaron, igual que en 2008, también bajaron. Y este año, el gobierno realizó una medida para poner un techo al cobro de regalias. Por lo tanto, a raíz de esto, Monsanto demandó al gobierno, y nosotros demandamos a Monsanto, y bueno, así sigue sucesivamente. Y también hay un problema. Y también hay un problema. Y también hay un problema. que no puedes tener acceso a la tierra, porque en el consideración de que los agricultores han tenido durante toda la historia. Esa es la razón por la que empezamos una campaña de libertad global para evitar estas leyes que hacen imposible para los agricultores salvarse y criminalizarse la salvación de los agricultores que es la mayor responsabilidad para la tierra y el futuro. Si quieres saber más sobre lo que está sucediendo en otras partes del mundo, incluyendo cómo la ley europea que lo hacía ilegal, o que la India lo hacía en 2004, puedes ir a la web en el sitio web en el sitio web de SeedFreedom.info. Pero lo encontrarás una vez que digas SeedFreedom.info. si quieres conocer más sobre esto, puedes entrar a la página web que es SeedFreedom.info.info en el sitio web de SeedFreedom.info.info.info y luchar contra él. No hay una manera de que Monsanto pueda seguir con sus leyes porque es una ley que inventan la escena. que es un tema fundamental el hecho de que la semilla debe ser libre que los agricultores deben tener la libertad de poder cultivar sus propias semillas y producir alimento libremente. la segunda gran lie es que alimentan al mundo. La realidad es que empiezan al mundo. la realidad es que están haciendo que el mundo pase hambre. Monsanto debería pagar la compensación a todos los intérpretes que tienen que lidiar con los conceptos nonsensicos. Esa es la que se va a morir. la primera manera en que Monsanto ha causado la soberanía y destruye la soberanía es porque ha destruido la comida. La primera manera en la que Monsanto ha causado hambre y en la que va en contra de la soberanía alimentaria es porque destruyó el alimento. Allí del mundo almacenamos 8500 En todo el mundo tenemos cerca de 8500 especies de plantas. Por eso la comida era diferente a donde sea que lo vayas. Y la comida era saludable. Monsanto redujo el cultivo a la soja, el algodón, la canola y el maíz. ¿Por qué se están expandiendo estos cultivos? ¿Acaso los campesinos dijeron dame canola o dame soja transgénica? No. Esto se esparció porque por cada hectárea en la cual se plantan este tipo de soja o este tipo de algodón, por cada una de estas hectáreas Monsanto cobra regalías y esa es la fuente de su ganancia. Y sus ganancias de transgénica son tan ridículas como mi venir con este vaso de juicio en este edificio y luego decirle a la universidad que soy el arquitecto del campus, el owner del campus, la universidad debería pagarme una renta y todas las tasas que los estudiantes pagarían para mí. Y el hecho de que Monsanto cobre estas regalías es tan ridículo como que yo venga aquí a este auditorio con este vaso de jugo y le diga al decano y al rector que la universidad es mía, soy la arquitecta de este edificio y todo lo que los estudiantes pagan debería ir a mis bolsillos. Todo lo que agregaron fue un gen tóxico, deberían ser castigados por la contaminación de nuestro alimento. No hicieron la semilla, no lo hicieron para las generaciones pasadas y no lo hicieron para las generaciones futuras. No solo han reducido la cantidad de cultivos, no solo han reducido la base de la cantidad de cultivos, sino que estos ni siquiera van hacia la alimentación, el 90% de estos cultivos va hacia la producción de biocombustibles y a la alimentación de animales. Y en la reunión en 20 años después de Río, algunas de estas corporaciones han dicho que en el futuro crearemos la masa de biomas, y la masa de biomas será usada para hacer las puertas y las tablas y conducir autos y alimentar a los animales y alimentar a los humanos a través de los alimentos analógicos. Ellos quieren crear alimentos falsos, que se llaman alimentos analógicos. En la reunión 20 años después de Río, incluso algunas de las personas representantes de estas industrias dijeron, en unos años vamos a crear biomasa, y con esta biomasa vamos a crear mesas, puertas, animales, comida, comida análoga. Quieren crear comida falsa con la cual alimentarnos. El derecho humano al alimento y a la soberanía alimentaria tiene que ver con producir nuestros propios alimentos sanos, sin tóxicos, y consumirlos, y tener también el derecho a consumirlos. La segunda razón por la que es una mentira que los transgenicos y los agrotóxicos alimentan al mundo es porque la agroecología es lo que nos alimenta. Y la agroecología puede alimentar dos, tres, cuatro veces la población mundial. Porque la agroecología intensifica la biodiversidad. Y cuanto más biodiversidad hay, más nutrición hay. Porque la agroecología intensifica la biodiversidad, y cuanto más biodiversidad hay, más nutrición hay. La agroecología intensifica los procesos ecológicos. Y cuanto más te dices a la tierra de nutrición, esas nutriciones vienen en las plantas, en nuestra comida. La agroecología intensifica los procesos ecológicos, y estos nutrientes que nos vienen a nosotros también vuelven a la tierra y a las semillas, y estas a su vez vuelven a nuestros alimentos. La comida industrial es vacía, es pobre en calidad, es pobre en gusto, y está llena de tóxicos. No debería ser llamada comida. Just as much as seed means that which gives life, seed which takes life away should be called anti seed. Monsanto produces anti seed and anti food, that's why we are telling them to go. Esta comida que debería llamarse comida vacía, es producida por Monsanto de la misma manera que producen semillas. Semilla quiere decir algo que da vida, pero lo que produce Monsanto, una semilla que toma vida, que la quita, debería ser llamada anti semilla. De esa forma Monsanto produce anti comida y anti semilla. So on the one hand we have to tell them to go, and that is what you are doing, that's what we are doing. And as we say Gandhi, Gandhi called this Satyagreb, the force of truth, resistance to injustice, resistance to violence. So on the other hand we have to do what is necessary to both nourish the earth and our humanity. en nuestros cuerpos y en nuestras comunidades, que es para salvar nuestros árboles, para crecer comida ecológica y crear economías locales. Gandhi llamó esto Swaraj, la regla de la misma. Esto es soberanía alimentaria. Esto es soberanía alimentaria. Y porque muchos de nosotros hemos olvidado cómo salvar los árboles, hemos olvidado cómo crecer comida, hemos incluso olvidado cómo comer. Necesitamos aprender de nuevo. Y porque muchos de nosotros nos olvidamos cómo guardar semillas, nos olvidamos cómo producir, incluso nos olvidamos de cómo comer. Por eso tenemos que aprender nuevamente. Porque el acto de comer es un acto consciente de saber cómo lo que comiste se creó, lo que te hará a tu salud. Porque el acto de comer es un acto en el que conscientemente debemos saber qué es lo que estamos consumiendo y cuál es el impacto para nuestra salud. Y para crear la soberanía y la soberanía y la soberanía y para aprender a cuidar de la tierra por la tierra por la forma que agregamos y por la forma que agregamos la comida. Y para empezar no solo el movimiento Navdaniya que significa 9 Seeds y su sitio web es navdaniya.org N-A-V-D-A-N-Y-A pero también en la universidad de la universidad de aprender cómo vivir en la tierra conmogl grланet y cada año de la otras 1-0 de la bizzla profesionales aargo aquí conmigo y las Peach쟁as aargo la parte conmigo de Инdia de la 1939 y y instituciones financieras porque están tan rotando en sus heads y tan rotando en sus cuerpos que necesitan heal themselves y quieren hacer organismo así que llegan y espero que algunos de ustedes en su viaje pero estamos aquí para juntar hands y sé que cuando todo el mundo y un gran paso va a ser bueno, hablando de esta importancia de volver a aprender a alimentarnos de volver a aprender a guardar semillas a producir semillas, intercambiar semillas de esa forma es que creó hace muchos años esta organización Navdania que significa nueve semillas pueden encontrarla en internet la dirección es, el nombre navdania navdania.org y además de esta organización también creó una universidad de la tierra para poder transferir para poder transmitir estos conocimientos hay un curso de un mes que se da entre septiembre y octubre en el cual reciben una cantidad impresionante de personas jóvenes viejos de la India académicos incluso banqueros reciben una cantidad impresionante de personas que trabajan en los bancos en instituciones financieras porque este sistema tan enfermo los ha enfermado y van para sanarse para poder adquirir las herramientas para sanarse en la ciudad de la ciudad cuando se juntan en la ciudad y estamos en la ciudad la vida de Monsanto si es sobre la ciencia y la inventación o si es sobre el mundo se quita el british empire también se dice que el sun nunca se descanse en el british empire nos dijo que quita y que quita nos dicen que Monsanto quita no solo por hacer el Monsanto tribunal no solo por hacer la resistencia sino también por construir una alternativa que es mucho mejor para el mundo mucho mejor para nuestra sociedad y la única manera en que serán libres y de la misma forma se va a poner también para Monsanto no solo a través de las medidas que llevamos a cabo como el tribunal no solo diciéndoles que paren sino también creando una alternativa una alternativa sana sana para la tierra con la cual podamos alimentarnos nuestro país es nuestra libertad nuestro pan es nuestra libertad Aplausos 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 Gracias.